A continuación vamos a realizar el análisis exergético en un sistema cerrado. Se trata de la aplicación de la exergía en sistemas cerrados, que no son los sistemas que más nos van a interesar desde el punto de vista práctico, pero que necesitamos realizarlo para, a continuación, extenderlo a sistemas abiertos, que son los sistemas que realmente nos tendremos más interés. Bien, la cuestión está que tenemos un sistema que está en unas condiciones iniciales, condiciones 1, y a lo largo del tiempo ese sistema cerrado puede evolucionar hasta condiciones 2. Bien, para el análisis de este sistema lo que tendremos es que la variación de energía del sistema pues será igual a energía 2 menos la energía 1 más, bueno, que es igual a la integral entre el estado 1 y el estado 2 de diferencial de calor menos el trabajo. De la misma forma la variación de entropía que experimenta el sistema, que es igual a S2 menos S1 es igual a la integral entre 1 y 2 de diferencial de Q partido T sub J, donde T sub J es la temperatura del calor en la frontera, más la entropía destruida, la entropía generada. Bien, como decíamos anteriormente, la exergía o el valor de la exergía es una variable que digamos que no incluye una ecuación nueva, sino que lo que estamos haciendo es aplicar el primer principio y el segundo principio y trabajar con una variable nueva pues que nos resulta de más comodidad. Para ello lo que vamos a hacer es restarle al primer principio, lo que vamos a hacer es restar la ecuación del primer principio, le vamos a restar el segundo multiplicado por T sub 0. De esta forma lo que tendremos es que al hacer esta resta tendremos que energía 2 menos energía en estado 1 menos T sub 0 por entropía 2 menos entropía 1 es igual a la integral entre 1 y 2 diferencial de Q menos la integral T sub 0, bueno, la integral entre 1 y 2 diferencial de Q T sub 0 partido T J, menos el trabajo menos la entropía generada por T sub 0. Y obtendríamos esta ecuación que acabamos de ver. Bien, anteriormente se dedujo el término en exergía, es decir, se estableció que es la exergía de un sistema y se vio que la exergía de un sistema es la exergía, el estado que puede ser el estado 1 o el estado 2, es el trabajo máximo que realiza ese sistema cuando evoluciona desde ciertas condiciones, condiciones 1 o condiciones 2, hasta el ambiente. Con lo cual, la exergía, por ejemplo, en el estado 1, que podríamos poner igual para el estado 1 que para el estado 2, va a ser igual a la energía 1 menos, la energía de estado sub 0, puede ser un sub 0, más P sub 0 por el volumen menos V sub 0, menos T sub 0, sería volumen estado 1, menos T sub 0, por entropía 1, menos entropía 0. Bien, de la misma forma podríamos hacer la misma ecuación para la exergía del estado 2. Nos saldría exactamente lo mismo. Energía 2 menos E sub 0, más P sub 0 por el volumen 2 menos el volumen 0, menos T sub 0, por S2, menos S0. Bien, de esta forma, como vemos, estos términos, E2 menos E1 menos T sub 0, por S2 menos S1, podríamos, los tenemos recogidos aquí. Es decir, que si restamos estas dos ecuaciones, si restamos E2 menos E1, pues realmente vamos a tener estos términos que vemos aquí como veremos. El resultado, pues sería que la, si restamos, nos saldría que la exergía 2 menos la exergía 1, pues nos va a salir, restando directamente, nos va a salir igual a E2 menos E1 menos T sub 0 por entropía 2 menos entropía 1 más P sub 0 por el volumen específico de 2 menos el volumen de 1. Bien, con lo cual, este término que tenemos aquí lo podemos poner directamente en la ecuación. Directamente podemos poner, desde que fijamos en esta ecuación, este término, la ecuación anterior, y de esta forma, pues se nos quedaría que la exergía 2 menos la exergía 1 sería igual, la ecuación que hemos puesto anteriormente, pues podemos poner que es igual a la integral entre 1 y 2. Agrupamos los términos de calor y nos saldría 1 menos T sub 0 partido por Tj, diferencial de calor, diferencial de Q, menos el trabajo, y ahora nos aparecería este término de aquí que lo pondríamos en este lado de la ecuación. Este término lo vamos a poner en este lado de la ecuación. menos T sub 0 por V2 menos V1 menos T sub 0 sigma. Bien, pues esta ecuación sería la ecuación de la exergía en un sistema cerrado donde la exergía destruida viene dada por T sub 0 sigma. Es decir, menos T sub 0 sigma sería la exergía destruida. Con lo cual tenemos que en esta ecuación nos aparece un término de la variación de exergía entre el sistema, entre el inicio, bueno, sería entre la situación final menos la situación inicial. Aquí tendríamos el término de la exergía de calor donde la exergía del calor va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de 1 menos T sub 0 partido Tj diferencial de calor. Es decir, sería la la exergía correspondiente al calor que ha podido haber cuando el sistema alucinado de condiciones 1 o condiciones 2. Y luego tenemos el trabajo útil donde la exergía como ya hemos dicho anteriormente que la exergía del trabajo es el trabajo útil que viene dado por el trabajo menos P sub 0 por esta variación V2 menos V1 correspondiente a la variación de volumen que esta variación de volumen implica pues realizar cierta fuerza sobre el ambiente dada por su presión. Bien, pues con lo cual lo que tenemos es que la variación de exergía es igual a la exergía de calor para la exergía de trabajo más el último término que sería la exergía destruida por el sistema. Bien, y con esto acabaríamos lo que sería el desarrollo de la ecuación de la exergía aplicada a un sistema cerrado. Bien, el limpio pues lo tendríamos aquí. Esto sería la variación de exergía como habíamos dicho anteriormente. Aplicaremos la primera ley y la segunda ley lo que hacemos es que arrastramos la primera ley menos la segunda ley multiplicada por t sub cero con lo cual nos aparece esta ecuación y realmente lo que hacemos es que despejamos este término que se nos quedaría aquí pues lo igualamos con lo que finalmente se nos queda los términos de exergía y los términos del trabajo necesario para desplazar digamos el ambiente al producirse esa deformación de nuestro sistema. Bien, y con esto pues tenemos a continuación vamos a aplicar el análisis exergético en sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son los sistemas que nos van a interesar porque son los que más vamos a encontrar en la práctica. Estamos hablando de sistemas con entradas y salidas como puedan ser pues turbinas, bombas, calderas, intercambios de calor. En fin, son los sistemas que más nos vamos a preocupar en ir analizando a lo largo de la asignatura. Bien, anteriormente vimos que cuando tenemos cierta cantidad de materia y tenemos un sistema S contenido digamos el ejemplo de pues un kilo de vapor a 80 bar y 480 grados centígrados en cualquier sistema que tengamos si nosotros lo dejamos que cualquier sistema que está a cierta presión y cierta temperatura si nosotros lo dejamos evolucionar hasta las condiciones del medio ambiente que son unas condiciones T sub 0 P sub 0 también tendríamos cota 0 tendríamos velocidad 0 bueno pues este sistema puede evolucionar hasta el medio ambiente y lo puede hacer de forma que pueda perder toda su energía o lo puede hacer realizando cierto trabajo bueno pues la exergía y hemos dicho que es el trabajo máximo que puede realizar este sistema bueno en todo este camino también puede haber ciertas entradas o salidas de calor bueno y con eso se dujo el concepto de exergía en un sistema cerrado bien en el caso de que ese sistema en lugar de ser un sistema así cerrado pues fuera un flujo másico gasto másico en kilos por segundo de materia que también podría ser vapor podría ser agua podría ser refrigerante bueno pues la exergía de flujo asociada a ese caudal o ese gasto básico de materia que tenemos pues es algo parecido es decir podríamos decir que es igual pues al gasto básico por la por e menos u sub cero más p sub cero por el volumen específico menos v sub cero menos t sub cero por la entropía menos entropía cero con lo cual en principio esa sería la exergía de flujo o al menos esa sería la exergía del digamos del asociada al gasto másico de materia que puede estar circulando por un sistema bien el tema está que cuando nosotros estamos hablando de un sistema abierto este sistema abierto de forma general podemos decir que simplemente de forma general que está rodeado de un medio ambiente que está a esta temperatura de sub cero y esta presión de sub cero con lo cual este flujo cuando nosotros queremos de forma general introducir un gasto básico o de forma general cuando sale un gasto básico bueno pues podemos puede ser que nuestro sistema esté a cierta temperatura y como hemos dicho a cierta presión y que claro para poder introducir este flujo dentro de nuestro sistema donde la presión puede ser la presión de referencia nuestro sistema está a una presión diferente de la misma forma que cuando nuestro sistema hace cierta presión por encima del ambiente pues a la hora de cuando este flujo va a salir pues también cierta cierta presión es decir que no solamente tenemos que tener en cuenta la exergía o la capacidad de producir trabajo asociada al flujo sino que también a efectos de considerar la exergía de flujo de un flujo que está entrando o saliendo de un sistema abierto de un volumen de control pues tenemos también que tener en cuenta la transferencia de exergía asociada al trabajo que debemos hacer para que este flujo entre o salga de sistema bien pues este trabajo que tenemos que vencer este trabajo que sería un trabajo digamos para vencer el flujo de los alrededores pues sería igual a este gasto básico de flujo que tenemos por su volumen específico por presión menos p sub cero en fin básicamente se parece mucho a la ecuación del primer principio donde dijimos que la potencia que necesitamos para bombear en un fluido es caudal realmente esto es caudal metros cúbicos por segundo caudal por incremento de presión eso se parece mucho al caudal por incremento de presión que es la potencia que necesitamos para vencer las pérdidas en un sistema se parecería mucho con lo cual en este caso la exergía de flujo sería la suma de los dos términos con lo cual tendríamos que la exergía de flujo sería igual a el gasto básico por la energía E menos u sub cero más p sub cero vamos a poner p sub cero por v menos p sub cero por v cero de esta forma aquí también ponemos más el gasto básico vamos a poner este término el gasto básico que ya lo tenemos aquí con lo cual pondríamos más v por p menos volumen específico por p sub cero menos t sub cero por entropía menos entropía sub cero bien y tendríamos aquí el término en este caso bien ¿qué nos aparece qué nos aparecería qué nos aparecería entonces entonces aquí pues que estos términos que tenemos aquí los podríamos volver los podríamos volver a agrupar y de esta forma podríamos decir que la exergía de flujo podemos decir que la exergía de flujo la podemos poner como un gasto básico por la exergía específica de flujo y esta exergía específica de flujo la podemos poner como u energía interna más p por v menos u sub cero más p sub cero v sub cero menos t sub cero por entropía menos entropía sub cero y estaríamos aquí más la velocidad al cuadrado partido por dos más gz lo que hemos hecho ha sido también decir que la energía es igual a la energía interna más c cuadrado partido por dos más gz mientras que u sub cero directamente es u sub cero porque c cuadrado es cero bien con lo cual se nos quedaría de esta forma la exergía de flujo y de forma más general utilizando el concepto de entalpía podemos decir que la exergía de flujo es igual a entalpía menos entalpía sub cero menos t sub cero por entropía menos entropía sub cero aquí ya y tendríamos también la exergía de flujo bien de forma general esta es la ecuación que acabamos de obtener y en el caso de despreciar los términos de energía cinética potencial bueno pues la ecuación que se nos queda que es la que realmente generalmente vamos a utilizar sería esta que tenemos aquí bien a continuación conocida ya la exergía de flujo vamos a determinar la variación de exergía en un sistema abierto la ecuación que acabamos que tenemos puesta en este momento sería la variación de exergía en un sistema cerrado es decir un sistema donde tenemos condiciones 1 y que a lo largo del tiempo este sistema pasaríamos o evoluciríamos hasta condiciones 2 esto sería el tiempo pasamos de condiciones 1 a condiciones 2 bien esto en lugar de hacerlo de forma discreta entre condiciones 1 y condiciones 2 pues lo que podemos hacer es esta ecuación ponerla de forma diferencial es decir analizarlo en función de la variación con respecto del tiempo y podríamos decir que la variación de la exergía con respecto del tiempo es igual a la integral podríamos poner también en este caso en lugar de la integral que daría un sumatorio es decir sería todos todos los sumatorios de 1 menos T sub 0 partido por la temperatura del contorno donde tenemos los diferentes flujos de calor de Q sub J menos el trabajo aquí tendríamos que poner el trabajo que realiza el volumen de control en este caso sería en este caso vamos a poner el trabajo menos T sub 0 por la derivada del volumen que experimentaría este volumen que vamos a analizar con respecto del tiempo bien y así se nos quedaría la ecuación esto menos la exergía destruida es decir que en un momento dado podríamos poner esta ecuación como un sistema que sería un sistema seguiría siendo un sistema cerrado un sistema sin entradas ni salidas donde estamos analizando la variación de la exergía con respecto del tiempo si el sistema que analizamos fuera un sistema estacionario entonces estos el término de la variación del tiempo serían 0 esto sería 0 y en un caso de sistema estacionario sistema cerrado sería un sistema cerrado el régimen estacionario se nos quedaría que 0 es igual al sumatorio de 1 menos t sub 0 partido t sub j q sub j menos el trabajo menos la exergía destruida y se nos quedaría de esta forma bien lo que vamos a hacer ahora es este sistema cerrado añadirle de alguna forma añadirle la exergía de flujo es decir sobre esta ecuación que acabamos de desarrollar en este momento pues podemos añadir la exergía correspondiente a entradas y salidas con lo cual este sistema o esta ecuación que acabamos de deducir para sistemas cerrados podríamos extenderla y aplicarla a sistemas abiertos es decir habíamos dicho que si el sistema cerrado tenemos que 0 es igual a sumatorio de j de 1 menos t sub 0 partido t sub j por el calor menos el trabajo que se realiza sobre este volumen de control menos la exergía destruida pero ahora queremos añadirle queremos añadir la exergía correspondiente a 1 o varios podría ser sumatorio de exergías de flujo a la entrada y también podemos tener uno o varios de forma general podemos tener un sumatorio de exergías de flujo a la salida con lo cual lo que queremos es en esta ecuación añadirle añadirles estos términos en esta ecuación el criterio de signos sería que el trabajo que realiza el volumen de control por el criterio de signos de la termodinámica es un trabajo que sale el calor este caso sería un calor que entra que en este caso no estaríamos hablando de estaríamos hablando de la exergía de calor y estaríamos hablando de la exergía del trabajo este trabajo útil que sería la exergía del trabajo la exergía destruida siempre sale exergía destruida bien pues siguiendo este mismo criterio de signos como ven podemos poner que los flujos que salen estarían al otro lado de la ecuación estos dos que son negativos los podemos poner al otro lado de la ecuación o pasarlos a este al otro lado de la ecuación y podríamos decir que lo que entra que es igual al sumatorio de exergías lo que lo que entra que sería al sumatorio de exergías de flujo a la entrada más lo que entra sí podemos decir sí lo que entra más el sumatorio de uno menos T sub cero partido Tj por el calor es igual a lo que sale al trabajo que realiza el volumen de control más la exergía destruida más el sumatorio de exergías de flujo a la salida o sea básicamente la ecuación que acabamos de poner es que la exergía o sumatorio de exergías de flujo de entrada más la exergía o sumatorio de exergías de calor que son las que entran es igual a la exergía del trabajo más el sumatorio de exergías de flujo a la salida más la exergía destruida y con eso tenemos una ecuación del balance de exergías aplicado a sistemas abiertos bien de forma general la ecuación sería esta que tenemos aquí bien aquí tendríamos la diferencia entre exergía de entrada y exergía de flujo de salida las ecuaciones que hemos deducido anteriormente y aquí tenemos escrita la ecuación de la exergía en este caso esta ecuación escrita de esta forma significa que tenemos un único gasto básico de entrada y un único gasto básico de salida bien y esa es la ecuación o este tipo de ecuaciones que son las que vamos a utilizar cuando analicemos diferentes sistemas bien por último terminamos el tema con las definiciones de rendimientos exergéticos bien la cuestión es que en un momento dado tenemos situaciones como esta donde tenemos una exergía de flujo a la entrada puede ser una exergía entrante puede ser que tenemos una exergía que vamos a considerar que es perdida una exergía una pérdida de exergía una exergía destruida luego tenemos ciertas exergías útiles un sistema de exergía útil y luego puede haber exergías recuperables bien pues una definición que podríamos hacer de rendimiento exergético donde hay que pensar que la definición de rendimientos ni realmente ni los rendimientos energéticos ni los rendimientos exergéticos no nunca podemos decir que tienen una definición única sino que pueden haber varias definiciones de rendimiento bueno pues una definición de rendimiento exergético sería la relación entre cuál es la exergía útil que aprovecha el sistema dividido entre las exergías o la exergía de entrada bien pues esta es una definición de rendimiento exergético que es igual a uno menos la exergía recuperable más la exergía perdida partido por la exergía a la entrada bien entonces bueno pues es un rendimiento exergético donde realmente no tiene en cuenta realmente este rendimiento exergético considera que esta exergía que estamos considerando recuperable realmente no lo es recuperable es decir por ejemplo un sistema donde por ejemplo podemos decir oye mira pues es que aquí está entrando por ejemplo este sistema de vapor que estamos haciendo referencia está entrando un gasto básico que es un kilo por segundo de vapor que entra a 480 grados y cierta presión una temperatura de 480 grados y una presión de 80 bar y cuando sale pues tiene una temperatura de 90 grados bueno pero este flujo de salida es este flujo esto no tiene exergía cero es decir aquí es cierta exergía entonces la cuestión está esto es exergía perdida o es exergía recuperable bueno pues habrá que ver el sistema hasta qué punto este flujo de calor esta exergía es conveniente aprovecharlo o no es viable aprovecharlo o no y hasta qué punto esta salida de exergía del sistema que estamos analizando deberemos achacarlo como una pérdida del sistema o no como podemos decir bueno pues hay una exergía saliente que puede ser utilizada en otro sistema a lo mejor para producir un agua caliente sanitaria o para calefacción entonces en ese caso no es una exergía destruida con lo cual ya digo que el término de de lo que es el rendimiento pues no no está del todo claro entonces también podemos definir un factor de calidad de la exergía y en este caso esto viene dado como exergía útil es decir cuánta de la exergía estamos utilizando entre exergía de entrada menos exergía recuperable con lo cual aquí le estamos restando a la exergía de entrada cierta parte de exergía que consideramos que se puede recuperar exergía recuperable pero esto lo podemos también escribir como 1 menos la exergía perdida partido por la exergía de entrada menos la exergía que es posible que recuperemos bien y con eso ya digo que lo importante cuando iniciamos un rendimiento también es tener en cuenta la definición que definición hemos utilizado y ya digo que a veces no está claro incluso qué es el concepto de exergía útil si la salida la podemos considerar como útil o la podemos considerar como pérdida en fin en cualquier caso siempre que definamos un rendimiento demos un dato de rendimiento debemos decir exactamente cómo lo hemos dado en algunos casos está muy claro porque la práctica habitual es una definición completa de rendimiento pero otras veces no está tan claro y deberíamos explicarlo bien aquí serían las ecuaciones de rendimiento exergético ya pues en limpio ya para terminar la bibliografía recomendada tenemos el libro de Agüera Soriano donde en el capítulo 3 explica todos los conceptos de exergía Copenbol León es un libro pues prácticamente todo libro dedicado a exergía y luego los libros clásicos como Morán Sapiro el capítulo 7 de Morán Sapiro o el capítulo 7 del CEG que son pues libros ahora mismo en este tema donde se recomendaría al menos su lectura para fijar estos conceptos que no son les dos no son los libros o eléctrico o eléctrico que no son así como si